Y en eso de ser mujer, que es un difícil oficio, bueno, en la crianza de los hijos, uno con el tiempo, con el correr de los años va aprendiendo varios oficios, y entre ellos, bueno, la construcción, la pintura, que a veces parecen trabajos, y que no tiene que ver con hombre o mujer, tiene que ver con eso, con la necesidad de trabajar y poder hacer, y poder construir, que construir y construir nos tenemos que hacer a diario, eso, los seres humanos. ¿Y sentís esa mirada discriminadora acá? Porque uno siempre dice, habla de la construcción y lo relaciona con un trabajo, una tarea de hombre, pero vos estás demostrando que la mujer lo puede hacer igual y hasta mejor también. Seguramente que lo podemos hacer, sí. De eso habla la igualdad, el feminismo, que no quiere decir contraposición al hombre, a la masculinidad, sino quiere decir ir a la par, digamos, y poder hacer lo mismo. Podemos hacer todo las mujeres, además de educar, formar, criar, lo que nos enseñaron, que es cocinar, y todas esas otras cosas. Podemos hacer varias cosas. La fuerza tiene que ver con el amor, y tiene que ver con esto, de que las mujeres también, con amor y sin tanta fuerza, o sea, no es necesario a veces la fuerza, ¿sí?, para hacer las cosas. Hay mujeres que también, sí, le llama la atención, como vos hacés construcción, sí, sí, sí. Sí, como yo, hay muchísimas mujeres que lo hacen en el mundo, no soy, no me considero única, ni mucho menos. ¿Y hace cuántos años que ya te dedicas a esto, Claudio? Sí, siete, ocho años que hago construcción en sí para afuera. Trabajos así de poner pisos, levantar paredes, hacer revoques, bolseado, poner, enduir, qué sé yo, pintar, cambiar espacios, levantar paredes. Y a la hora de contratarte, cuando te tienen que contratar, porque debe ser raro o extraño también decir, contratar a una mujer para hacer este tipo de tareas, ¿sentís que hay una mirada distinta en esto o no se está abriendo? Sí, siento que hay una mirada distinta hasta de las propias mujeres. Pues dicen, ¿cómo? Así es. Entonces como que dicen, ¿y sabrá hacer esto esta chica? Claro, ¿viste? Como que se preguntan. Y bueno, pero no, pero así, una vez que te ven trabajar o muestro los trabajos que hice en mi casa o los que he hecho o doy referencias de los que hice, entienden que uno más o menos conoce. Es un oficio, como la carpintería, como la herrería, digamos, bueno, son oficios que está bueno aprenderlos y está bueno saberlos también. ¿Te fuiste capacitando o cómo fue que aprendiste esto? Claro, el papá de mis hijos, mi ex marido, yo estoy divorciada hace muchos años, trabajaba en la construcción y yo siempre observaba cuando trabajaba y le ayudaba, le hacía de peón. Entonces, y mis hijos también han trabajado, dura, duramente para llegar a crecer y a desarrollarse como personas. Y en tu casa haces todos vos, en ese caso, ¿no? Sí, pintura, todo, todo. Sí, sí, en casa. No decías que nadie intervenga ni nada, lo haces vos. No, no, no. Además invento, por ejemplo, piedras de tergopólogo, cascadas de agua con piedras, todas esas cositas. Me gusta, me gusta reinventar. A ver, dejale un mensaje porque seguramente muchas mujeres estarán mirando al otro lado, estarán escuchando tu historia, diciendo, sí, se puede. Que se animen a hacer esto, digamos, porque seguramente contagia. Sí, que se animen. Claro que se puede, siempre se puede. Siempre se puede. Siempre que vos tengas ganas, ánimo y el mismo amor por tus hijos, por los que amás, por los que querés que se desarrollen, hace que uno pueda. Sí, que deba y pueda.